Música Bienvenidos, bienvenidas hermanos y hermanas a su canal Televida, el canal de la familia Hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer, este programa los padres de la iglesia en la televisión Y con todos ustedes estuvimos dialogando en el programa anterior mis hermanos y mis hermanas Sobre la catequese de la iglesia primitiva Este tiempo tan fundamental que la iglesia utilizaba para la formación de los nuevos creyentes Hoy vamos a dialogar con todos ustedes de un texto fundamental en este mismo sentido La tradición apostólica, un texto del siglo II de Hipólito de Roma El cual recoge en este documento normas, morales e incluso la liturgia de la iglesia que se realizaba en aquella época Y hoy dialogaremos sobre la catequesis, como ya en este texto se ve que la catequesis Estaba estructurada, organizada en la segunda mitad del siglo II de la era cristiana Y el catecumenado va a variar de iglesia a iglesia Pero entre lo fundamental, entre aquellos, aunque había distinciones entre uno y otro Lo más fundamental era que la iglesia realizaba una evangelización misionera Y la formación era para la conversión, para convertirse totalmente a la vida cristiana El catecumenado era verdaderamente un camino de conversión Para personas adultas que en un momento de conversión inicial ha hecho una opción de fe Por tanto, esta fe que han recibido han de madurarla y hacerla verdad en sus propias vidas Tiene que notarse que han recibido la fe en Cristo Jesús Esta institución que prepara al bautismo a todos los convertidos Y en la cual se da una enseñanza estructurada, la catequesis Esta no se reducía solamente a esto, sino que se requiere una verdadera conversión Un cambio de actitudes, un conformarse a Cristo Puesto que era una catequesis procesual Había todo un proceso de seguimiento a las personas que querían bautizarse De modo que la iglesia puede constatar en el catecúmeno que realmente avanza en el camino de la fe De ahí que la catequesis propiamente dicha iba acompañada de ritos, exorcismos y escrutinios Pues aquí donde el catecúmeno es curado, gestado y donde la iglesia viene a ser como una madre que da a luz a sus hijos En los primeros estadios de esta preparación hay tres etapas bien definidas La primera, la conversión fruto de la actividad misionera del apóstol o del catequista itinerante En cuanto que iba de una ciudad a otra Y por medio del anuncio del querigma Él era gestado en la fe, era llamado a la fe Por tanto el anuncio del querigma que consistía en anunciar la muerte y la resurrección de Jesús Y como dice Pablo que la fe entra por el oído por la escucha de la palabra Y la escucha de la palabra entonces se llama a la conversión El segundo momento es el catecomenado propiamente dicho Una vez que es reconocida la conversión del candidato por las personas responsables Se le autoriza el acceso al catecomenado propiamente dicho Este tiempo duraba alrededor de tres años Pero podía variar de un lugar a otro Porque no había un tiempo determinado Lo más importante era la conversión del candidato Que en el candidato se pudiese comprobar, constatar su vida cristiana De que se había convertido verdaderamente al cristianismo Y había maestros que instruían a estas personas Como es el caso de Orígenes en Alejandría y Deogracia en Cartago El nombre de catecúmeno significa oyente Oyente de la palabra No es solo porque escucha la enseñanza Sino sobre todo porque escucha la palabra de Dios que actúa en sus vidas Y que hace que esta persona se vaya transformando de día en día El resultado de esta iniciación había de ser probada mediante escrutinios Para poder ser admitido al tercer periodo de la preparación inmediata al bautismo Este tercer periodo se llamaba elección o iluminación Es un tiempo más corto pero más intenso Donde los miembros electos e iluminados Se van preparando para recibir la luz de Cristo Sobre sus vidas Los dos primeros siglos era necesaria una espera Cual podía ser corta para los provenientes del judaísmo Porque la iglesia es consciente de la incompatibilidad Que existía entre el cristianismo y la idolatría Y por tanto para los paganos Era un tiempo relativamente largo de dos años Que podía estar siendo instruido y amaestrado los candidatos De ahí que fuera necesaria una lenta maduración Y una serie de pruebas de intención Como demuestran las defecciones en las persecuciones En la persecución de Edesio Algunos hermanos entregaron los libros sagrados Que al ser obligados por la persecución Pues ellos claudicaron De ahí que dice claramente el texto Muchas hojas secas calcomidas por las polillas Son los apóstatas y traidores de la iglesia Que con sus pecados blasfemaron del Señor Y sobre todo se avergonzaron del nombre del Señor Que fue invocado sobre ellos Pues bien, estos están absolutamente perdidos para Dios Y esto lo dice el pastor de Hermas Que sostenía que aquel que había claudicado Debía ser bautizado de nuevo Para ser admitido nuevamente en la iglesia Pues hacía falta un verdadero nuevo nacimiento Debía nacer de nuevo una transformación total de la vida Los neoconversos Los nuevos convertidos Para ser admitidos en el catecomunado Habían de ser examinados sobre su intención Citamos Los recién llegados a la fe Los que se presentan por primera vez A fin de escuchar la palabra Serán examinados por los doctores de la iglesia Antes de que lleguen los fieles Antes de que lleguen los hermanos de la comunidad Antes de que llegue todo el pueblo Y se les pedirá razón por la que vienen a la fe Dice la tradición apostólica Esto nos indica que unos responsables de la catequesis En este caso llamados doctores Que examinan a los recién convertidos Sobre los motivos de la conversión A eso es lo que le llamamos los escrutinios Eran escrutados sobre su propia vida Y por tanto este examen se realizaba Antes de que llegaran los fieles Porque los catecúmenos participaban precisamente Normalmente en las celebraciones En la primera parte Ellos llegaban hasta que La oración universal de los fieles Después de la oración universal de los fieles Debían abandonar la celebración de la comunidad Y ser acompañados por el maestro Que lo iba a seguir instruyendo En la vida cristiana En otro lugar aparte En cambio los cristianos Celebraban con normalidad la Eucaristía Por tanto ellos no participaban En la totalidad de la celebración dominical Sino que en reuniones aparte Eran instruidos no solamente este día Sino también dentro de la semana Su respuesta no era suficiente Para ser admitido Era necesario el aval de unos padrinos Que testimoniaran Los que se han presentado Testimonian por ellos Si son capaces de escuchar la palabra Si se han convertido realmente Estos padrinos tienen que dar testimonio De estos hermanos que han presentado A la vida de la iglesia De ahí es que permanezcan los padrinos En el bautismo En los sacramentos En la confirmación En el matrimonio Los padrinos Los padrinos son los garantes de la fe Son los que dicen que estos hermanos Se han convertido Que han escuchado la palabra Que han respondido a ella Y que en su vida Se manifiesta la palabra de Dios Con su modo de actuar Con su modo de vivir La comunidad quiere estar segura En lo que humanamente sea posible Si se hayan en grado de escuchar Y entender la palabra Pues no todos tienen el oído abierto Para entender Por eso la iglesia Por eso la iglesia pide el parecer De sus padrinos En lo que han seguido hasta el momento Es la decisión del candidato El examen sobre todo Va a consistir En examinar el estado de su vida Es decir Examinar las condiciones objetivas Que podrían dificultar E incluso impedir La escucha de la palabra Quien es admitido A la escuela de la palabra Ha de estar dispuesto A dar la vida por Jesús A seguirle de cerca A aceptar la voluntad de Dios En su vida Y una primera muestra de ello Es la renuncia A aquellas situaciones Que están en contra De esta voluntad De tal manera Que si usted era soldado Y quería ser admitido En el bautismo Usted tenía que abandonar La profesión de soldado Puesto que los soldados Tenían que matar gente Y sobre todo Tenían que hacer el juramento Al emperador Como si él fuese un dios También si usted era maestro Debía abandonar El dar clase Puesto que debía enseñar La mitología de los griegos Y si usted tenía cualquier profesión Que impedía la escucha de la palabra Que usted estuviese en los juegos Los juegos que se realizaban En la comunidad Puesto que era un juego En honor a los dioses Pues había que abandonar Todo tipo de profesión Que impidiera El escucha de la palabra Y sobre todo El testimonio De que usted era cristiano Una vez admitidos En el catecumenado Este comenzaba a participar En la instrucción Acérquense Acerca de la duración De la instrucción Después del examen De los oficios Y ocupaciones Los catecumenes Escucharán la palabra Durante tres años No obstante Si alguno es celoso Y se aplica las cosas No se juzgará el tiempo Sino que solamente Será tomada en consideración Su conducta Eso dice Hipólito De Roma Y por tanto En el catecumenado Se llevaba en primer lugar Una real conversión Un cambio de mentalidad Un abandono total A los ídolos Y sobre todo Un cambio En la vida Que se va a distinguir Para lo cual Entonces usted va a estar Preparado Para ser bautizados Seguiremos hablando Hermanos y hermanas De estas cosas Tan importantes Que realizamos En la iglesia Dentro de unos momentos Hermanos y hermanas Estamos dialogando Con todos ustedes Los padres de la iglesia Y la televisión Hablemos hoy Con los padres De la iglesia De ayer Por Televida El canal de la familia Y estamos analizando Un texto importante De la segunda mitad Del siglo II Que es La tradición apostólica De Hipólito de Roma Y lo que estamos analizando De este texto Es su parte Que tiene que ver Con la catequesis Con la estructura Del catecumenado Y sostiene Hipólito de Roma Que cuando el catecúmeno Había renunciado Entonces A los ídolos Que era una exigencia Concreta Que se realizaba Entonces Sería admitido Al bautismo Además Se le añadía El conocimiento Poseer el conocimiento De las escrituras Y los artículos De fe O credo Pero Estas catequesis Sobre el credo Y sobre el padre nuestro Que se llaman Catequesis Mistagógicas Se realizaban Después de ser Bautizados Como veremos Más adelante Después del catecomenado Venía la elección La cual es una preparación Próxima Al bautismo Es un tiempo De catequesis Más intenso Donde el candidato Se elige Aquello que quiere Recibir el bautismo Se le examina su vida Si han vivido Honestamente Si fueron Ollentes De la palabra Si participaron Con regularidad En el catecomenado Si ha honrado Las viudas Si ha visitado A los enfermos Ha hecho Toda clase De obras buenas Si los que los presentan Dan testimonio Sobre cada una De las obras Que ha realizado Por tanto Recibirán El evangelio Y a partir Del momento En que se han puesto Aparte Se le impondrán Las manos Todos los días Exorcizándolo De ahí Que nace La cuaresma Que este tiempo De preparación Para los catecúmenos Puede ser Introducido En la pascua Y cuando se acerque El día En que va a ser Bautizado El obispo Exorcizará A cada uno De ellos Para ver Si es puro Y si alguno De ellos No ha hecho Si alguno De ellos No es bueno O no es puro Se le despedirá Porque no ha escuchado La palabra De fe Eso dice Hipólito De Roma Los catecúmenos No se presentan Solo Ante El escrutinio Van acompañados De sus padrinos Cuyo juicio Es determinante Esto supone Que a lo largo De los tres años De duración Del catecumenado Son seguidos Por personas Responsables En nombre De la comunidad Eclesial Su formación No se ha limitado A la instrucción Periódica Del doctor Audiencium Si del doctor Que escucha Sino que implica Toda una serie De actitudes Cristianas Lo que superan Este escrutinio Son elegido La elección Separado Del resto De los catecúmenos Para recibir Otra serie De instrucciones Esta catequesia Era más intensa Era seguramente Diaria Como preparación Inmediata Al bautismo Y va acompañada De la imposición De las manos Y del exorcismo Y en la catequesia Impera un cierto Secreto El secreto Del arcano Puesto que Ninguno De ellos Podía Comunicarle A otra persona Que no fuese Cristiana Lo que allí Sucedía Y lo que allí Se realizaba Por eso se le llama El secreto Del arcano Y cuando se pronuncia La catequesia Si algún catecúmeno Te pregunta Que dijeron Los maestros No le digas Nada Pues te encomendamos Los misterios Y la esperanza Del siglo futuro Eso dice San Cirilo De Jerusalén Un día Antes Del bautismo El obispo El obispo Hará El examen Final Esto muestra Que ya a finales Del siglo Segundo La institución Catecumenal Estaba plenamente Desarrollada Que era una Estructura Ya estable Para instruir Y para dar La catequesis A todos aquellos Hermanos Que querían ser Que querían ser Que querían entrar A formar parte De la iglesia En cambio En el siglo Segundo Perdón En el siglo Tercero y cuarto La estructura Del catecumenado Ya era Plenamente Formada Aunque van a haber Cambios significativos Como veremos Inmediatamente El camino Catecumenal Deseaba Forjar Un cristiano Auténtico Y cito Cuando los catecumenos Eran catequizados En medio De los mártires Y de la muerte De los cristianos Que iban Al martirio Confesaban La verdad Hasta el final Y estos Superando Estas pruebas Se acercaban Sin miedo Al Dios vivo Los fieles Eran pocos Numerosos Pero verdaderamente Fieles Avanzaban Por la vía Estrecha Y áspera Que conduce A la vida Eso lo dice Orígenes Quien deseaba Vivamente Ser mártir E incluso Tiene un tratado Sobre el martirio Las etapas Del catecumenado En el siglo Tercero y cuarto Son las siguientes Muchas veces Los padres Han comparado La preparación Al bautismo Como el éxodo Como un éxodo Puesto que El pueblo De Israel El paso De Israel Por el desierto Hasta llegar A la tierra Prometida He visto Como imagen De la vida Cristiana Y también Del camino Catecumenal Desde el momento En que los fieles Son presentados Entonces Ellos Inician Esta etapa Que van abandonando Las tinieblas De la idolatría Y desean Llegar Al conocimiento De la ley Divina Al igual Que Moisés Llegó a la montaña Santa Y allí entregó La ley Del Señor Entonces Comienza La salida De Egipto Y cuando Ha sido agregado A la muchedumbre De los catecumenos Y ha comenzado A obedecer Los mandatos De la iglesia Ha atravesado El mar rojo En las alturas Del desierto Cada día Te aplicas A escuchar la ley De Dios Y a contemplar El rostro De Moisés Que te descubre La gloria Del Señor Hasta que llegue A la orilla Espiritual Del bautismo Serás iniciado En estos misterios Venerables Y sublimes Que conoces Solamente Aquello que tienen El derecho A conocerlos Entonces Cuando atravesado El Jordán Gracias al ministerio De los sacerdotes Entrará En la tierra De promisión Tierra que Jesús Después de Moisés Tomó Y hizo suya Así como El pueblo De Israel Conviene Conviene Tener por guía A Jesús En tu ruta Eso dice Orígenes Porque toque Orígenes Compara El bautismo A la salida Y al caminar Del pueblo De Israel Por el desierto El camino Catecomenar Había En el camino Catecomenar Habían diversas Etapas Expresadas A imágenes Bíblicas Que fácilmente El catecomeno Podía comprender Y aplicar A su vida Existencial El primer momento Es un tiempo De búsqueda Y aproximación Es el tiempo De la evangelización Del anuncio Del querigma Del primer contacto En el que el hombre Se interesa Por Cristo Y toma contacto Con los cristianos Aquí se debe Dar una opción Por Cristo La cual implica Una metanoía Una conversión Profunda Un cambio Total de mentalidad Es dar un giro De 300 grados En tu vida Dándole paso A la gracia De Dios A la gracia De Cristo En tu vida Esta primera Evangelización Se realizaba La realizaban Los misioneros Itinerantes Los misioneros Que iban De pueblo En pueblo Y los cuales Han abrazado La tarea De recorrer No solamente Las ciudades Sino también Los pueblos Y ardeas A fin De conducir A los otros Al servicio De Dios Pero no se limitaba A ello Porque el celo Misionero Abarcaba Toda la iglesia Y quien en la vida Cotidiana Y en las relaciones Familiares Ponían por delante Su propia vida Que Jesús Era verdaderamente Señor Y este primer Anuncio Se concretizaba En el abandono De los ídolos En la manifestación De recibir a Dios Como creador Y señor Y la llamada A aceptar El reino de Dios Manifestado en Jesús El hijo de Dios Por tanto Este es el primer momento Para la conversión Y la aceptación Del querismo Después venía La entrada Al catecumenado El candidato Una vez Que ha aceptado El querigma Y está dispuesto A cambiar la vida Era aceptado En el catecumenado Y el mismo Sexo Celso Que era Un filósofo Que Es Con Al cual Contragestó Orígenes En su obra El contrasexo Precisamente Él mismo Dice Cómo se realizaba Este proceso Los filósofos Que discuten En público No seleccionan A sus oyentes Sino que se paran Y escuchan Y escucha Quien quiere Los cristianos En cambio Dice él Oigan Oigan Pongan atención A lo que dice él Sobre los cristianos Los cristianos Por el contrario Comienzan Mientras eso Sea posible Por investigar Las almas De aquello Que quieren Escucharle Y cuando Estos oyentes Le parecen Antes de ser Admitido En la comunidad Que han mostrado Suficiente Progreso Realizando La voluntad Del vivir Bien Entonces Son introducidos Y en otro documento Dice él mismo Nosotros Nos privamos No privamos A los paganos De la vida eterna Si ellos Se arrepienten Y se alejan De sus errores Y lo arrojan De ellos Los paganos Que quieren Hacer penitencia Que prometen Y dicen Ser Creyentes Son recibidos En la comunidad Para que escuchen La palabra Pero no nos Comunicamos Con ellos Hasta que han Recibido la sal Y están Plenamente Iniciados Eso dice Orígenes En su obra Contraceso Es decir Que hay un proceso De que No todos Son admitidos En la iglesia Puesto que Estamos viviendo En una iglesia Perseguida Y donde Todo candidato Para entrar a ella Debe ser Revisado Atentamente No vaya a ser Que sea un espía Del imperio Que quiera saber Donde están Los libros sagrados Y quienes son Los dirigentes Para luego Ser apresado Y ser llevado Al fuero De las fieras Mis hermanos Y mis hermanas Era un tiempo Difícil Que vivían Los cristianos En aquella época Y de ello Vamos a seguir hablando En nuestro próximo programa Que el Señor Les bendiga Les transforme Con su gracia Y le conduzca De día en día